Bien amigos, seguimos en cartario precisamente con el vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito de Santiago de Cabo, Don Paul Ángeles Zagón. Nos tiene una información que data ya desde el mes de febrero, el 27, que ingresara documentación para solicitar toda la información acerca del currículo vitae del gerente municipal. Bien, Paul, desde el 27, coméntanos, ¿qué contestación has tenido? Buenos días a todos mis ciudadanos del Distrito de Santiago de Cabo. Les informo a la opinión pública. El 27 de febrero del 2023, solicito en mesa de partes de la Municipalidad del Distrito, el currículo vitae del gerente municipal y las resoluciones de nombramiento de todos los gerentes, subgerentes, asesores de la Municipalidad Distrital. Acá está mi cargo, 27 de febrero del 2023. Ojo, en base a la ley 2786, ley de transparencia y acceso a la información pública. Les recuerdo que todo ciudadano tiene el derecho de solicitar información pública a cualquier entidad pública del Estado. El 5 de abril del 2023, me llega la cédula de notificación del tribunal, donde declaran admisible lo que estoy solicitando. Por favor, enfoque. Acá está la resolución del tribunal. El tribunal resuelve, bien claro, en su artículo 1, señala, admitir a trámite el recurso de apelación. Recaído en el expediente número tal, de fecha 27, perdón, de fecha de 21 de marzo del 2023, interpuesto por Antonio Paul Ángeles Sagón. Contra la denegatoria, por silencio administrativo negativo, de la solicitud de acceso a la información pública presentada ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos. Paúl, coméntanos sobre la notificación que te llega el 2 de mayo del tribunal. El día 2 de mayo del 2023, me ha llegado la resolución final del tribunal, donde ordena a la Municipalidad que en 7 días hábiles debe proporcionarme lo solicitado. Señores de la Municipalidad, en mi solicitud está mi número de celular. Mi correo, en ningún momento se han comunicado con mi persona. Señores, ¿esta es la gestión de la transferencia? Señores, ¿esta es la gestión de la experiencia? Señores, ustedes están vulnerando el artículo 2 de la Constitución Política de 1993. El inciso 5 dice, bien claro, a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Señores, se están burlando de la Constitución Política del Perú. Bien, seguimos con las entrevistas de campo en esta oportunidad con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito de Santiago de Cabo, el doctor César Vilca, para que también nos pueda profundizar este tema de la información que no viene incumpliendo la entidad municipal con proporcionada, conociendo que existe una ley a la información de transparencia. ¿Cómo está, doctor? Comente. Buenos días. Yo también, por mi parte, también solicité información en base a la ley de transparencia, sobre todo los currículos VITES, de todos los funcionarios de la municipalidad, tanto gerentes como subgerentes. Lamentablemente me contestaron, fuera de plazo, pero me contestaron de que los currículos VITES no lo tenían, que la OCI de ASCOPES lo habían derivado para allá a solicitud de ellos. A pesar de eso, yo al representante de la ley de transparencia le dije que ellos tenían que hacer una copia en su archivo, no me lo dio. En mérito de eso, he acudido al tribunal, y el tribunal de la transparencia también está haciendo el procedimiento administrativo, ordenando que la entidad nos entregue esa información. Lo que me hace a mí suponer es que posiblemente no estén cumpliendo el perfil de los funcionarios, ¿por qué no están negando información? Igual también al señor Paul Ángeles, también igual, también lo están negando los currículos VITES de los funcionarios. En el 17 de febrero. Así. Y lo que se hace a suponer es que no estarían cumpliendo el perfil de los funcionarios, ¿por qué el temor de entregarnos los currículos? Entonces nosotros vamos a seguir hasta las últimas instancias para poner esa información y poder escotejar si cumplen con el perfil. Y en casos no cumplían, como yo estoy pensando, se estaría incurriendo en un delito, ¿no? Un nombramiento ilegal de cargo, ¿no? El tribunal está ya ordenando para que esta información sea proporcionada. Incluso bajo perseguimiento de denunciarse penalmente por abuso de autoridad o desobediencia a una asociación de una autoridad en funeral público. Y claro, en su resolución lo pone el... ¿Es un plazo? Claro, son plazos. Por ejemplo, porque tienen la información, son siete días hábiles. El tribunal ya ordenó a la entidad municipal, pero no hay respuesta todavía. Por eso, ya el administrado, como somos nosotros, tenemos que dar cuenta al tribunal que no ha cumplido la entidad con entregarnos. Y ya la entidad, a través de su procurador, tendrá que iniciar las acciones legales. Sí, así mismo. Y nosotros también tenemos el derecho de acudir al Poder Judicial a pedir una acción de avia data. ¿Puedo hacer el seguimiento? Claro, hacer una acción de avia data, ¿no? Muy bien.